Adiós Te fuiste para nunca más volver Dejando tus canciones que dicen así Nocturno, deselaje deslumbrante Tu imagen rememoro a cada instante Cerré los ojos y escuché tu voz Tu voz querida, lejana y florida Tu voz que era mía, tu pálida voz Si acaso desconfías de mi amor Sométeme a una prueba que yo Que yo daré la vida y de mí Pero algún día llegará mi noche buena En que pueda yo estrecharte entre mis brazos Porque te has alejado buscando los placeres Que yo con mi pobreza no te he podido dar Primavera de mis veinte años Relicario de mi juventud Eres el amor con que soñé Eres la pasión que imaginé Que mis frases musicales Me duele el corazón Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará De noche no me dejan ni dormir Pobre de mí Pobre de mí no sé qué pasará Con este gran dolor Con este gran dolor de noche no me dejan ni dormir ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis hermanos? No los veo ¿Dónde están mis amigos? No los veo Solito he de llorar Solito he de sufrir Solito yo me tengo que acabar Pobre hay de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar Pobre hay de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre hay de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar 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 Gracias por ver el video.